Hey, bienvenidos a un episodio más de The Gay Plus Night Show. Y bueno, en una fecha importantísima para nosotros, la comunidad de la diversidad, estamos en medio de este 1 de diciembre. Un marco internacional de conmemoración de una lucha que hemos librado durante ya 38 años desde la identificación del virus de inmunodeficiencia humana. Y pues bueno, si bien el VIH-Sida no es un asunto único de nosotros los homosexuales, sí es un tema que a lo largo de la historia nos ha importado y nos ha ocupado. Pero, ¿qué tanto nosotros somos sensibles al tema? ¿Qué tanto nosotros hemos cambiado la mentalidad? Hace unos días yo me hacía esta pregunta. ¿Qué hacemos cuando nos enteramos que un amigo, que un conocido, que un familiar vive con VIH? Tristemente, yo en lo personal sigo viendo estas reacciones de miedo, de espanto, de temor, inclusive al interior de la propia comunidad. ¿Cuántos años tenemos sabiendo que el VIH se transmite por saludar de mano, por beber del mismo vaso? Y bueno, han pasado todos estos años y siguen todas estas prácticas y todas estas ideas y prejuicios presentes. Llegó el momento de hablar en serio del tema, de ver qué tan fóbicos somos en torno al VIH y sobre todo saber qué podemos hacer para cambiar y hacer más justa esta batalla. ¿Están listos para empezar? Nosotros sí. Y yo por eso invito a Daniel Vivecego y a Johnny Carmona. ¡Bravo! ¡Qué bonito! Vénganse para acá, hijo. ¿Para qué? Para acá, para tú. Yo quiero resaltar esta sudadera tan bella de este artista, que además fue muy importante para la época de su surgimiento, ¿no? Una víctima del VIH, pero también una de las personas más vocales en todo el tema. Desde que él se enteró que era portador, que vivía con VIH, dedicó su obra, dedicó su vida, dedicó toda su creación justamente a concientizar de este problema que ofrecimos. Como tantos y tantos que han estado en esta lucha. Y el día de hoy vamos a hacer de este programa un gran documento. Así es que si usted allá en casa lo está viendo, ya lo vio, compártalo. Esto es importante y muchísimas gracias por estar ahí atrás de la pantalla con nosotros. Gracias a ustedes, estas emisiones, lo voy a decir yo, han sido un éxito. Muchísimas gracias. Afortunadamente. Y sobre todo, el que juntes, reflexionemos y luchemos contra la ignorancia y los estigmas. Muy bien. Y bueno, pues, ¿qué les parece si empezamos este tema arduo y sinuoso muchas veces? Y hasta incierto para algunos. Así es que, a volar palomas. Bueno, ¿por qué siempre nos corres? No, no es que nos corra. Siempre, o sea, nos corren. Quiero estar solo, ah, con permiso. Vénganse para acá. Ay, bueno, ahora sí, ¿cómo está? Un aplauso, por favor, para recibir al doctor Hamid Vega Ramírez. ¿Estoy cierta? Muy, muy cierto. Muchas gracias. Luego yo meto la pata con los nombres. No, no, no. Esta vez está muy bien, muy bien. Gracias. Qué bueno, porque luego yo al Vega le pongo una R de más y es un horror. Suele pasar, suele pasar. Bueno, usted, bueno, tú, psiquiatra, investigador del Instituto Nacional de Psiquiatría y especialista en el VIH, ¿no? Sí, pues sí. Eso es lo que he estado trabajando en los últimos años, desde que egresé como psiquiatra y a lo largo de estos 10, 15 años, más o menos. Bueno, a ver, vamos a ver. A 38 años de su identificación, quisiera yo ir desde la médula. ¿Qué es el VIH, doctor? Bueno, el VIH hace referencia al virus de la inmunodeficiencia humana. Es un tipo de virus que se transmite entre los seres humanos y que su foco, digamos, de afectación es el sistema inmunológico o el sistema de nuestras defensas que ayudan a protegernos. Entonces, al atacar a nuestro sistema de defensas, evidentemente la persona que adquiere la infección por VIH, si no tiene un tratamiento, obviamente queda vulnerable a cualquier otro tipo de infecciones que pueda llegar a tener en algún momento de su vida. Y que a mí me gusta decir siempre esto, mata la ignorancia, no la enfermedad como tal, ¿no? Totalmente, totalmente, porque afortunadamente a estos 38 años, 40 años que tenemos de haber conocido este virus, los tratamientos que tenemos en la actualidad son lo suficientemente buenos como para que una persona que adquiere la infección por VIH pueda vivir con la calidad y cantidad de vida que cualquier otra persona que no viva con esta infección. Doctor Hamid, ¿qué sabemos de él que antes no sabíamos de este virus? ¿Qué han encontrado a través de estos años? Pues, han sido varias cosas. Entre ellas, por ejemplo, digo, definitivamente sigue siendo un virus que es incurable, o sea, es decir, se puede controlar, sin embargo, todavía no se encuentra la forma en que se pueda curar. Total y absolutamente, entonces se tiene que tomar el tratamiento. Se ha descubierto muchas cosas sobre este virus y gracias a eso es que se han encontrado los medicamentos precisos que ayudan a mantenerlo a raya y a mantenerlo en control y que no pueda afectar la vida de la persona en términos generales. Es decir, que seguimos hablando de una pandemia. Pues sí, sí. Finalmente, sí ha habido muchos avances. Afortunadamente, la gente que llega a tener complicaciones o las personas que llegan a tener complicaciones derivadas de este virus ha ido disminuyendo gradualmente, pero no hemos llegado a un punto en donde podamos decir la epidemia del VIH está controlada totalmente. ¿Cuál es el mayor riesgo que tiene esta enfermedad, doctor? Porque hay muchos mitos, pero la realidad, ¿cuál es? Yo creo que son dos, básicamente. O sea, el primero es la ignorancia respecto a lo que significa tener el diagnóstico de VIH, cómo se maneja, cómo se trata, cómo es la interacción con una persona, podría ser la interacción con una persona que vive con la infección por VIH. Pero el otro también es la ignorancia respecto al cero estatus o respecto al diagnóstico que se pueda tener. Es decir, si no nos hacemos pruebas de VIH con regularidad, cualquier persona que tenga una vida sexual activa, nunca lo vamos a saber, no lo podemos detectar a tiempo y no podemos iniciar un tratamiento de manera oportuna para así evitar cualquier tipo de complicación. Conocer nuestro estatus de salud es algo primordial. Yo digo que la prueba hay que hacérsela por lo menos dos veces al año. Yo es lo que recomiendo, yo. Pero ¿usted qué dice, doctor? Sí, no, totalmente. De hecho, es como la recomendación que se hace, justamente. O sea, si se tiene una vida sexual activa, lo ideal es tratar de hacerse la prueba de detección al menos unas dos veces al año, justo para poder identificarlo de manera oportuna, iniciar el tratamiento de manera oportuna y entonces evitar cualquier tipo de complicación. Ahora, la ciencia ha dado unos pasos gigantescos, enormes, pero la humanidad digamos que no, siempre estamos tendiendo a morir cada día. ¿Qué avances ha tenido la ciencia con respecto a esta enfermedad que puede ayudar a la humanidad? Yo creo que el principal avance que se ha tenido en este sentido es los tratamientos antirretrovirales que se tienen actualmente, los de nueva generación. Es decir, el hecho de que estos tratamientos antirretrovirales garanticen que la persona que los toma de manera regular y a tiempo, en una detección oportuna, pueda tener una calidad y cantidad de vida exactamente igual que la de cualquier otra persona, es creo que un avance abismal, abismal en este sentido. A ver, esta enfermedad, digamos que ahora es crónica, ¿ha dejado de ser una enfermedad tan mortal como antes se tenía? Totalmente, totalmente. De hecho, dentro del tema y de los grupos de estudio del VIH, justo se le identifica ahora sí, se le identifica como una enfermedad crónica y se le hace un símil como la diabetes, la hipertensión, por ejemplo, que llegan a ser enfermedades crónicas que son controlables, pero que lamentablemente no tienen todavía una cura en este sentido. A ver, doctor Hamid, ¿cuáles son los mitos, los mayores mitos que se ha topado la ciencia con esta enfermedad? O que la gente dice, ay, no es que fíjate qué tal o cual, ay, qué es lo que la gente siempre trae como run run y que no es verdad. Pues que finalmente tener un diagnóstico positivo de VIH significa o es sinónimo de muerte. Y eso no es. Y eso no es. No lo es actualmente. Es un mito que lamentablemente sigue estando justo a 38, 40 años de que sabemos de la existencia de este virus y es algo que no hemos podido quitar, no hemos podido borrar como del imaginario colectivo de la sociedad en general y que se sigue pensando de esta manera, lamentablemente. Se sigue creyendo que tener este diagnóstico es algo que es una sentencia de muerte o que es algo que no me va a dejar vivir mi vida plena de manera, pues, plena. Ese es como el primero, ¿no? Que tiene la gente siempre aquí en la cabeza. Chin, tienes VIH, no te vas a morir, no vas a contagiar. Y no es así. Lo hemos visto a través de estos casi 40 años, como usted lo dijo, ¿no, doctor? A ver, doctor, aquí me surge también otra pregunta. Este virus, ¿qué tan importante es a nivel mundial? Infiero que es terrible porque es una importancia suprema. ¿Y cuál es el porcentaje de gente que se infecta en el mundo? Si es un virus, bueno, una pandemia, una enfermedad muy importante alrededor del mundo, porque es justo eso, una pandemia, y es la peor pandemia que hemos tenido en el siglo XX específicamente, ¿no? Es diferente en cada región del mundo, o sea, es diferente, me refiero, en el sentido de que hay países específicamente, la mayor parte de la población o de las personas que viven con VIH viven en el continente africano, y es diferente la forma en cómo es la epidemia ahí, o sea, es decir, en varios países de esta región, la epidemia es predominantemente, o está diseminada en la población general, a diferencia de otros países como México, por ejemplo. ¿A dónde quiere llegar? Que tenemos una epidemia que le llamamos epidemia concentrada. ¿Qué quiere decir eso? Las epidemias concentradas, lo que quiere decir es que están más prevalentes o más frecuentes en ciertos tipos de poblaciones que comparten características en común. ¿Qué son? ¿Qué quiero decir esto? Que son específicamente los hombres que tienen sexo con hombres, las mujeres trans, las y los trabajadores sexuales también, y los usuarios de drogas intravenosas, básicamente. Entonces, estas poblaciones es donde se encuentra mayormente la frecuencia o la prevalencia de VIH, a diferencia de la población general, pues por eso le llamamos epidemia concentrada. ¿Cuántas personas podrían ser portadoras y que no lo sepan? Se estima, hay estimaciones, exactas no las hay, como tal, pero sí ya hay estimaciones. Específicamente, por ejemplo, se habla de que entre los hombres que tienen sexo con hombres alrededor del 20%, más o menos, se calcula que pueden tener la infección por VIH. En las mujeres trans, específicamente, ha llegado a estimarse que puede ser alrededor del 35%, 37%. En los usuarios de drogas intravenosas, específicamente nuestra población mexicana, es menor que en otros países, pero puede ser de hasta el 1 o el 2% más o menos. Ahora, ¿cuál es la forma de transmisión más frecuente? Y esto lo pregunto para poder prevenir, digamos. Pero ¿cuál es la más frecuente, doctor? Recordemos que hay tres vías de transmisión específicamente. La sanguínea, o sea, una transfusión sanguínea puede suceder. La sexual y durante el embarazo, o sea, de madre a hijo. En México, en epidemias concentradas como la nuestra, la vía más frecuente de transmisión es la sexual. La sexual no protegida. O sea, es decir, tener relaciones sexuales no protegidas. A pelo, como decimos. A pelo, a barebaquear, básicamente. Exacto, si a palabras de centavo, a pelo. Exacto, es la forma más frecuente que tenemos de transmisión del VIH en epidemias como la nuestra. Claro, yo siempre he dicho que la mejor prevención es la información, ¿no? Porque si tú tienes conocimiento, bueno, entonces puedes tener un parámetro y entonces valorar la situación, ¿no? A mí me parece. ¿Por qué los gobiernos luego no tienen estas informaciones tan a la mano? ¿Por qué es tan engorroso? ¿Por qué no tenemos tanta información? Ahora sí, pero ya, 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 entonces, ¿no? Y me parece que aquí y ahora hace mucha falta información. Sí, sí, sigue haciendo falta muchísima información, muchísima información. Pero creo que es un problema como que viene desde atrás. O sea, es decir, no tenemos realmente una educación sexual en general como muy, pues, de primer mundo o como muy avanzada, que digamos. Claro. Entonces, si no hay una educación sexual adecuada, verídica, sin ningún tipo de prejuicio o de prejuicio moral, pues, evidentemente, lo que tiene que ver con las relaciones sexuales protegidas o no protegidas, o cómo le hago, cómo no le hago, etcétera, pues, eso también no va a existir. Y si no existe, pues, evidentemente, la posibilidad de que pueda adquirir una infección de transmisión sexual, pues, aumenta muchísimo. ¿Cuáles son los grupos étnicos, poblacionales, con mayor riesgo? Como mencionaba hace un momento, como estamos hablando de una epidemia concentrada específicamente hasta ahora, somos los hombres que tenemos sexo con hombres, las mujeres trans específicamente, las y los trabajadores sexuales y las personas que usan drogas inyectables. Que esto es importante puntualizarlo siempre, Isa, y siempre. El mejor sexo es el sexo oral, es aquel que se habla, o no, doctor. Usted ya había pensado otra cosa, doctor. Pero yo creo que el mejor sexo es el oral, el que se habla, ese que se consensúa, y siempre tener en cuenta los riesgos. Para todo en la vida siempre hay que tomar una disyuntiva, me parece. Exacto, y siguiendo tu línea o tu idea, justo el sexo oral, consensuado, el que se habla, y el que está informado también, creo yo, es el que complementa esta parte. ¿Será esta la mejor arma en contra del VIH, la información? Sí, totalmente. Definitivamente. Definitivamente, pero la información que pueda ser bajada y que pueda ser entendida por la población general, no nos sirve de nada, creo yo, y yo lo he pensado en los últimos años, que no nos sirve de nada de pronto tener como muy bonitas investigaciones y hallazgos, etcétera, etcétera, si no los difundimos de manera general en la población, si no nos verificamos y nos checamos que realmente la población general está entendiendo esto. Si no lo hacemos así, va a estar muy difícil. Oiga, doctor, pues muchísimas gracias. Perdón. Oye, doctor, muchísimas gracias. Gracias a ti. Por toda esta información, por la luz que nos das en este tema, y saber que no es una enfermedad que mata, que tenemos que tener conciencia de nuestro estatus de salud para poder combatir esta enfermedad. Totalmente. Muchas gracias nuevamente por la invitación. No, hombre, doctor, quédese. No se vaya, doctor, porque vamos del otro lado del estudio con Alejandro Broft. Muchísimas gracias, Ego. Y sí, efectivamente, aquí estamos con otro gran invitado, otro gran amigo de todos nosotros, Ricardo Baruch, quien es un investigador, quien es un activista, alguien que está muy metido en los asuntos de derechos humanos y, en particular, los derechos que tienen que ver con el acceso a la salud y a la garantía del ejercicio libre de la sexualidad. Querido, qué gusto recibirte. ¿Cómo estás? Muy bien. Muchas gracias, Alex. Y, pues, encantado de estar aquí en el programa. Hablando de un tema importantísimo, ¿no? Que, de repente, pues, sí retomamos en diciembre, retomamos con miras al 1 de diciembre, pero del que debemos hablar todos los días el resto del año también. Sí, definitivamente el VIH no debería ser un tema solamente del Día Mundial. Y creo que, particularmente en estos dos últimos años en que ha habido tantos problemas relacionados con, por ejemplo, el abasto de medicamentos de VIH, pues, sí hemos visto que está, pues, mucho más presente en las noticias, en las redes sociales, pero aún así siento que nos falta, ¿no? O sea, dado que, pues, nos falta tanto por asegurar este derecho a la salud de todas las personas, pues, siento que debería estar mucho más afuera y qué bueno que se toquen programas como el suyo. No, pues, aquí estamos justamente para hacerlo. Decíamos, han pasado 40 años de que se manifestaron quizás los primeros casos, 38 años de su identificación, de su decodificación. ¿Qué ha cambiado, Ricardo, en el tratamiento que se le da al VIH como enfermedad, al entendimiento que tenemos de la vida con VIH de quienes viven con el virus, hace 38 años, hace cuatro décadas al día de hoy? Pues, digo, definitivamente ha habido una evolución bastante interesante en muchos temas, ¿no? O sea, por un lado, sabemos hoy en día cuáles son las formas de prevención, sabemos cuáles son, digamos, que los medicamentos que permiten que las personas que vienen con VIH tengan una mejor calidad de vida, pero lo que no ha cambiado tanto desafortunadamente son los estigmas y muchas ideas erróneas que se tienen desde el principio de la epidemia, ¿no? Por ejemplo, estas ideas de que si compartías utensilios de cocina con alguien con VIH, podías estar en riesgo, pareciera algo como que ya debería estar... No, 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 lo decía yo. Y todavía lo tenemos muy presente. O sea, compartir el baño, beber del mismo vaso, de repente la gente se entera y prácticamente como que se les ve como se les enfría el cuerpo, como si hubieran estado realmente en riesgo por compartir con una persona con VIH. Sí, exacto. Incluso en nuestra comunidad podemos ver que todavía existen también estigmas, por ejemplo, respecto a andar o ser novio de una persona que vive con VIH porque se tiene este miedo de, no, pero es que qué tal que si le pasa esto, qué pasa si en una de esas me lo transmite, qué sé yo, ¿no? Entonces, eso también nos muestra cómo también como comunidad LGBTIQ+, nos hace falta hablar mucho más sobre VIH y dejar de lado todas estas ideas pues muy arcaicas que se tenían hace 40 años y que arrastramos hasta el momento. Porque hay que decirlo con todas sus letras, el que haya una pareja discordante no implica un riesgo para ninguno de los dos y sí hay una posibilidad de una oportunidad de amor enorme. Exacto. Hoy en día, por ejemplo, para las parejas cero discordantes, es decir, donde una de las personas vive con VIH y la otra no, existen muchas formas de evitar la transmisión del virus, ¿no? O sea, sea a través de la indetectabilidad, ¿no? Es decir, que la persona con VIH tome su tratamiento antiretroviral y llegue a tener una carga viral indetectable y de esa forma no puede transmitir el virus. El uso del PrEP también. El uso del PrEP, incluso el uso del condón. Sí, y ahí están por lo menos tres alternativas muy claras que harían una sexualidad segura en una pareja de este tipo. Exacto. Y además, uno de los temas con los que me he enfrentado mucho con las personas con las que llego a platicar es esta idea de que, pero es que qué tal si se muere y qué tal si se enferma y no sé qué. Y pues en realidad también hoy en día estamos viendo cómo los tratamientos han permitido que tanto la esperanza de vida como la calidad de vida sean mucho mayores, siempre y cuando también, hay que decirlo, haya una detección oportuna y un acceso constante al tratamiento, ¿no? Porque tampoco podemos tener eso por sentado. Y hay que decirlo, Ricardo, que no de eso va la vida, pues sí se puede enfermar o puede recibir la transmisión del VIH, pero igualmente pudiera ser un cáncer, igualmente pudiera ser una diabetes, un COVID-19 y pues las parejas están para eso, ¿no? Para acompañarse, para cuidarse y para sacarse adelante. Exacto. El tema aquí es que el estigma particular que tiene el VIH pues sigue pesando muchísimo tanto en nuestra comunidad como hacia afuera, ¿no? O sea, vemos también, más allá de estas cuestiones interpersonales, como también existen cuestiones legales, por ejemplo, como la criminalización de la supuesta transmisión intencional del VIH, ¿no? O sea, que te pueden meter a la cárcel en prácticamente cualquier estado del país por supuestamente transmitirle el virus a alguien. Que existen cuestiones como tan absurdas como que el personal de salud no quiere que las mujeres con VIH se embaracen, ¿no? O sea, cuando sabemos que hoy en día, pues ya no hay riesgo de transmisión si la mujer sabe su estatus y utiliza tratamientos, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas más estructurales también, pues las tenemos que cambiar y a 40 años, pues seguimos teniendo muchas tareas pendientes. ¿Sigue habiendo este tipo de barreras en las que, por ejemplo, tienen que notificar las personas que viven con VIH al momento de tramitar un visado o algo por el estilo? Ricardo, no lo tengo claro, pero quizás valdría la pena apuntarlo. Aquí en México no tanto, pero más bien el tema, por ejemplo, de discriminación relacionada con VIH, que sigue siendo muy, muy común, tiene que ver con los espacios de trabajo, ¿no? El típico, te vamos a hacer unos análisis de laboratorio nada más para checar que todo esté bien y a la mera hora, ¿sabes qué? No, no cumpliste con el perfil, aunque ya tenías, sabes, como el 90% del proceso hecho. Y eso es porque, pues a pesar de que en teoría está prohibido que se hagan pruebas de VIH para contratar a una persona, en la realidad, pues no hay quien lo controle, ¿no? Y pues sigue siendo un tema ahí de que la gente dice, no, pues es como en el caso de las mujeres embarazadas, ¿no? O sea, me va a faltar el trabajo, no va a ser igual de productivo, ¿qué tal que al rato se...? ¿Sabes? O sea, este tipo de estigmas relacionados con la vida laboral que sigue empezando mucho. Y ese es solo un ejemplo, porque en realidad sigue pasando en muchos espacios. Te lo voy a decir, hace unos días yo recibí un candidato para colaborar en la pastelería que tengo y había tenido una experiencia con un chef muy reconocido. Y para hacer prácticas profesionales, o sea, todavía estando en la escuela, expresamente uno de los requisitos era hacerse la prueba de VIH. ¿Cómo debemos de compartirle a la gente que esto es un delito y que se deben denunciar estas prácticas para ponerles fin? Porque si no las enfrentamos, finalmente difícilmente se van a acabar. Sí, definitivamente tenemos que fomentar también, digamos, que esta ciudadanía relacionada con los temas de discriminación por estado de salud, no solo VIH, sino también otros, para que, por un lado, pueda hacerse a través de procesos judiciales, pero también a través, por ejemplo, de denuncias o quejas en COPRED y CONAPRED, a través de quejas en la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que por ahí sabemos que a veces no necesariamente son tan efectivas, pero si no ponemos, si no queda, digamos, asentado, que las cosas no están bien, pues va a ser mucho más complicado modificarlas. Y también el otro tema que también en ese tema es muy particular, tiene que ver con que no es tan fácil todavía que una persona con VIH pueda decir abiertamente, me voy a quejar, por ejemplo, en mis redes sociales, porque eso significa que todo mundo se va a enterar, ¿no? Sí, es abrir la puerta. Pues no debería hacerlo, pero desafortunadamente, pues sí, ahí tenemos una sociedad que todavía está muy lejos de respetar y comprender realmente lo que significa el VIH. Ahora, hemos hablado de estos prejuicios, de estos estereotipos, estas ideas malentendidas que se tienen desde hace más de 30 años. ¿Qué ha parecido nuevo, Ricardo? ¿Cuáles son estos quizás que han llegado con las nuevas tecnologías, con las nuevas medicaciones, con los nuevos estilos de vida, que son manifestaciones de la serofobia de manera actual? Pues mira, actualmente hay muchas expresiones de serofobia. Por ejemplo, hoy en día tenemos la PREP, ¿no? La profilaxis preexposición, que es un método muy efectivo para prevenir el VIH. Y existe, por ejemplo, mucho estigma y mucha crítica respecto a las personas que utilizan PREP, porque dicen, no, pues ¿para qué están gastando medicamentos? Mejor usen condón, son unos irresponsables, qué sé yo. O, por ejemplo, existen también muchos mitos respecto a que, por ejemplo, no se ha encontrado una cura porque hay ahí una, digamos que, conspiración diabólica de las farmacéuticas, aunque en realidad sí ha habido como muchos avances en la investigación. Es decir, el VIH se presta también como a muchas noticias falsas, desde cuestiones como individuales hasta temas estos como económicos relacionados, por ejemplo, con los nuevos medicamentos. Entonces, también creo que es importante que aquí en México la comunidad científica pueda acercar mucho más los resultados de las investigaciones, lo que se publica a nivel internacional, también para que la comunidad lo conozca, porque a veces como que se queda muy en el lenguaje científico, en alguna revista, en inglés, y no logramos que las personas, digamos que de la población general, pues logran enterarse de que vivir con VIH hoy en día no es lo mismo que vivir con VIH desde 30 años, que existen muchas posibilidades para la prevención, para la atención, incluso pues muy pronto, por ejemplo, podríamos tener una vacuna para prevenir el VIH. Entonces, este tipo de cosas, pues también tenemos que asegurarnos que se conozcan y que desde la sociedad civil también podamos exigir que se implementen, o sea, porque no se queden nomás ahí en un escaparate. A ver, ahí está, ya en este programa, por lo menos dos veces ha sido mencionado esto. Tenemos que saber comunicar los avances, tenemos que saber comunicar el desarrollo que hay en torno al VIH. ¿Qué nos toca a nosotros, por ejemplo, que estamos de este lado, a los medios de comunicación, a los activistas, a los que nos interesa el tema del VIH? Pues salir a hablar. ¿Qué tenemos que salir y cómo debemos de comunicarlo, Ricardo? Pues mira, por un lado, creo que una de las cosas que a mí me gusta hacer como muy enfático cuando hablo en medios es que nuestra comunidad reconozca que si bien el VIH no es un tema exclusivo de nosotros, los hombres gays, bisexuales, las mujeres trans, sí es un tema que nos afecta mucho más. Ya lo decía el doctor Jamiro hace unos momentos, tenemos una epidemia muy concentrada y eso significa que, pues sí, bien que mal, es un tema de salud que nos concierne a les personas LGBTIQ. Entonces, tenemos definitivamente que ponerlo sobre la mesa de café cuando estamos con los amigos, tenemos que ponerlo en programas como este, en las publicaciones, qué sé yo. Entonces, me parece que estamos yendo por un buen camino en el sentido de que yo he visto como muchos medios que comunican específicamente para la población LGBTIQ tienen un discurso mucho menos estigmatizante, mucho más apegado, por ejemplo, al discurso científico, pero tenemos también que traspasar eso de que solamente los medios de nuestra comunidad hablen de VIH para que todo mundo vuelva a hablar de VIH, ¿no? O sea, realmente, pues ya no vemos en los medios grandes esto más allá de quizás un pequeño cortito el primero de diciembre, ¿no? Y fuera de eso, pues ya no se escucha. Y creo que la pandemia de COVID-19 debió dejarnos esta lección de que los virus siguen ahí, las pandemias siguen ahí y si no hacemos algo al respecto se nos van a salir nuevamente de las manos. Ahora, Ricardo, primero, antes de exigirle a los otros que cambien estos discursos de odio, de serofobia, de rechazo, de discriminación, pues quizás valga la pena hacerlo al interior. ¿De qué prácticas la comunidad LGBT debiera deshacerse para, pues, de verdad entrar a un clima de respeto en torno al VIH? Bueno, definitivamente creo que la información respecto a VIH que ayude a combatir los estigmas, los mitos, sería extremadamente relevante, pero también entender las nuevas dinámicas que estamos viviendo y por las cuales, por ejemplo, hoy en día, pues, sigue habiendo nuevos casos de VIH, ¿no? Y en esto me refiero específicamente, por ejemplo, al bareback, ¿no? Que es el coger sin condón. El tema, por ejemplo, ahorita del uso de Crystal Meth, ¿no? El Chemsex, que también es un asunto que está, pues, penetrando bastante fuerte en nuestra comunidad y también permitiendo que haya más casos de VIH y de otras infecciones de transmisión sexual. Entonces, creo que, pues, seguir buscando este tipo de información en programas como este, creo que será de mucha ayuda y, sobre todo, pues, también buscar información basada en evidencia, ¿no? Porque hoy en día, pues, ya saben, en Facebook, en WhatsApp, todos se convierten en médicos, en especialistas, en VIH, en difusores de información y eso puede ser súper peligroso, ¿no? Exacto, sí. Justamente buscar a personas expertas como Hamid, como Alain, como, pues, aquellos que están conduciendo este programa que también comparten en sus redes sociales información súper valiosa, ¿no? Y que, pues, cuando no sabemos, pues, mejor lo preguntamos, lo investigamos. Porque sí, pues, realmente también, pues, es un tema muy delicado del cual no podemos estar hablando muy a la ligera. Hace 38 años no teníamos ni idea cómo iba a evolucionar la pandemia de VIH-Sida. Hoy tenemos claro qué puede pasar los próximos 38 años. ¿Tendremos, de alguna u otra manera, certeza de encontrar la vacuna o la cura o todavía sigue siendo igualmente incierto? Sigue siendo incierto. En el tema de la vacuna quizás estamos un poco más cerca, ¿no? Hoy en día hay al menos dos ensayos clínicos bastante avanzados para encontrar la vacuna preventiva, pero, desafortunadamente, todavía estamos algo lejos de encontrar la cura, ¿no? O sea, existen muchas investigaciones alrededor del mundo, pero todavía, pues, no hay un ensayo clínico que diga esto podría funcionar, ¿no? Entonces, quizás van a tardar por lo menos una década más, pero incluso si encontráramos la vacuna y la cura, pues, el VIH no necesariamente se va a acabar ahí, ¿no? Ahí está la COVID-19, ¿no? Con vacuna que no necesariamente implicó controlarlo ni siquiera de manera inmediata, ni siquiera a corto plazo. Exacto, y además, esto significa que no podemos dejar hablar de VIH, no podemos dejar de hablar de salud sexual, no podemos dejar de hablar de nuestra sexualidad como personas LGBTQ, porque, pues, aunque no hubiera VIH, hay muchos otros temas que tenemos que seguir poniendo en el centro de la discusión y, sobre todo, pues, también creando esta comunidad para que tengamos más salud, más bienestar y, pues, por supuesto, podamos ser más felices. Pues ahí está, gran mensaje, Ricardo, gracias. Vámonos del otro lado del estudio, ahí está Johnny Carmona. Alejandro, que estoy aquí al lado, ¿cuál del otro lado? Estoy al lado, pero bueno, seguimos en este programa especial de este día tan importante que creo que es sumamente crucial algo que decían en la conversación pasada. Hubo un momento que la lucha contra el VIH se volvió pop, incluso MTV tenía un día y Nelson Mandela y todo, y de repente ya hubo silencio y es necesario seguir hablando y por eso estoy muy feliz de estar con una persona que admiro muchísimo y que es, para mí, un guerrero incansable, Alain Pinson. ¿Cómo estás? Hola. ¿Cómo estás? Internacionalista. Internacionalista y yo sí creo que un verdadero activista. Muchas gracias. Porque creo que la palabra activista siempre está ahí como muy mal puesta. Un poquito. Mucho. Mucho. Incluso a mí siempre me presentan que activista, yo no soy activista, soy conductor de televisión y soy profesor de universidad. Pero cuando las personas hablamos de temas LGBTs, hablamos de derechos humanos, la gente asume que somos activistas. Entonces, siempre te lo pregunto y, por favor, ¿qué hace a un activista? Acciones a partir de una causa que puedan cambiar la vida o el día o la existencia en ese momento de alguien más. Exacto. Por eso, yo sí creo que eres activista. Muchas gracias. Yo siempre te veo en la línea de fuego. La verdad, ahí te conocí. Y la verdad es que te voy a decir que tu lucha y tu guerra es tan poderosa que a mí, antes de conocerte, me dabas un poco de miedo. Muchas personas me dicen que doy miedo, pero no, para nada. No, no, no. Yo sé que eres... No, no, no. O sea, lo puedo decir porque tengo ahora la fortuna de convivir contigo y me pareces un ser humano divino con mucha fuerza que la canaliza en el momento que tiene que estar canalizada. Pero como siempre te veía yo en paros y en mítines y demás, yo decía, ay Dios, no me vaya a pegar un día que lo vea. Y uno me abrazó increíblemente. Pero viajemos un poco en el tiempo. ¿Cuál fue el hecho que cambió tu vida y te puso en este camino que estás hoy? Creo que después de salir de una etapa de una hospitalización muy larga por enfermedades definitores de SIDA en 2015 estuve en coma inducido 45 días y en una recuperación de 35 más en el hospital y pues una rehabilitación larga de meses para poder recuperar peso y todo. Creo que a partir de ahí mi vida cambió porque yo salí siendo otra persona, ya no sentía miedo o vergüenza por mi diagnóstico porque mi familia ya lo sabía. Porque pues desafortunadamente no se los dije yo sino que se los dijo el doctor y pues todo el hospital ya tenía como mi diagnóstico ahí. Entonces creo que a partir de ahí yo me empecé a sentir más cómodo conmigo mismo y empecé también a tener menos miedo de mí mismo y vergüenza y pena y como tanto, tanta tristeza y soledad al respecto de lo que me estaba pasando. y yo abandoné el tratamiento a las quince días de haberlo iniciado en dos mil diez. Entonces y justamente pues una de las cosas que me hicieron abandonarlo fue que nadie sabía la vergüenza que sentía, la soledad que estaba en ese momento y que pues no sabía qué hacer honestamente. Entonces me sentía muy mal conmigo mismo. los servicios de salud en ese momento eran tan malos, siguen siendo malos. Pero eran más precarios, ¿no? Pero eran mucho peores en ese momento y cada que yo iba a la clínica me sentía muy mal, me sentía muy mal, no quería no quería estar ahí y creo que esa sensación ahora que veo hacia atrás pues es es parte de las razones por las cuales yo abandoné el tratamiento y un día llegué y tiré todas las pastillas al excusado, rompí todos los papeles y dije si voy a vivir 10, 2, 5 años va a ser con mis condiciones no con las condiciones que me pone este virus y lo abandoné. Y bueno, y en 2015 pues ya caí como en cama y tuve varias enfermedades definitorias de SIDA, tuve alrededor de 10 operaciones, 4 paros cardíacos, muchas complicaciones y creo que no tendría que haber llegado ahí pero si eso fue lo que me hizo estar aquí ahora y hacer lo que hago todos los días pues qué chingón. Es que fue como una transición, una transformación, un volver a nacer, ¿no? Totalmente, totalmente porque ya no tenía yo que esconder nada. Mis abuelos desde siempre sabían que yo era homosexual, desde siempre lo supieron, desde pequeño pero mi diagnóstico nadie lo sabía y eso era algo que a mí me pesaba muchísimo y creo que eso fue una de las razones por las cuales yo empecé a ser más público con mi diagnóstico también. Que creo que eso es algo que la gente del otro lado de la pantalla tendría que aterrizar de ya con este pequeño esfuerzo nuestro. El que abandonen el miedo, uno, de hacerse la prueba y dos, de compartir quizá con un reducido círculo de confianza pero sí que alguien más lo sepa, ¿no? Sobre todo si pensamos en términos de salud, pensemos quién le quieres, o sea, cómo se le quiere comunicar a alguien que pueda tomar una decisión médica acerca de tu salud o de tu vida. ¿Quieres comunicárselo tú o quieres que se lo comunique un doctor o una doctora? Que luego no tienen las mejores formas. Exactamente. Entonces, creo que yo siempre les digo si no quieren decirle a nadie, no le digan a nadie pero piensen por lo menos en decirle a alguien que pueda tomar una decisión médica sobre ustedes porque no sabemos si el día de mañana nos va a atropellar un camión o algo nos va a pasar y entonces van a tener que tomar decisiones al respecto de este diagnóstico que viven. Claro. Entonces, es importante también eso. ¿Será que en estos 38 años de alguna manera el estigma se ha reducido poquito? Fíjate que un reportero me preguntó eso ayer y me enojé mucho. ¿Con el reportero o con la vida? Con las dos cosas. Ay, ok. Porque no hemos avanzado absolutamente nada. Si el estigma no existiera, si el estigma ya se hubiera reducido, entonces yo tendría la oportunidad de llegar al trabajo y decirle a mi jefe, oiga, voy por mis antirretrovirales, voy a llegar tarde. Aquí está mi justificante. Oiga, voy a hacerme mis estudios de carga viral y CD4. Y cuando me preguntan, ¿a qué va tanto usted al IMSS, al IMSS? Pues porque tengo VIH y toda la vida voy a estar yendo. Si el estigma se hubiera reducido, entonces yo ya le hubiera dicho a mi pareja, a mi mamá, a mi papá, a mis amigos, a mis mejores amigos. Si el estigma ya se hubiera reducido, no hubiera empresas que seguirían haciendo pruebas de VIH no consentidas. Yo no seguiría sintiéndome como esta arma para alguien que yo quiero o amo como es una pareja. Ese estigma sigue permanente y es una cosa muy desesperante porque no hay cómo reducirla. Con información, quizá, ¿no? En este momento con información, pero tenemos tantos problemas ¿qué hacemos? Y además, ¿sabes qué pasa? Que creo que aquí esto es complicado pero se tiene que hablar. De repente también estamos un poco nublados de la vista como comunidad porque nos vamos de repente como ya la lucha de derechos ha avanzado en ciertos sectores, ¿no? Y entonces ya nos podemos casar o ya podemos hacer estas cosas o somos más visibles en medios y estamos cómodos y tranquilos. Ya somos un movimiento también que se ha convertido en un interés económico, ¿no? Y hay toda una cultura pop, LGBT. Entonces estamos como muy en ese tema y como que se nos ha olvidado el volver a unir las manos, los codos y decir hay que luchar sobre este estigma, ¿no? Claro, porque avanzamos algunos pero otros se quedan atrás y entonces todos esos que están atrás pues también tienen sueños, también tienen anhelos, también tienen derechos y entonces ¿qué hacemos? ¿qué estamos haciendo? Además de criticar un programa o además de echar un Twitter o además de abrir una cuenta de Facebook o retuitear algo de alguna causa, es decir, ¿qué estamos haciendo por alguien más de nuestra comunidad? Hay un montón de gente que no tiene ni redes sociales, que no tiene ni internet, que mucho menos tiene acceso a los servicios de salud, que ni siquiera se va a poder hacer una prueba porque no las conoce, es decir, ¿qué estamos haciendo por todas esas personas que no están aquí, que no están en nuestra misma línea de privilegios, de espacios si lo quieren llamar? ¿qué estamos haciendo por esas personas que en este momento tienen una enfermedad definitoria de SIDA y están en los hospitales y que no hay nadie que nos cuide y que su mamá lleva dos meses cuidándolos y está cansadísima? Claro. ¿Qué estamos haciendo? ¿Twittear? Eso creo que no puede seguir, pues, porque contribuye al estigma. Claro. El no hacer nada contribuye al estigma y entonces creo que para muchos activistas, para muchas personas que tratamos de hacer algo, organizaciones, es decir, hay días que la esperanza no va para más porque son tantos los problemas y somos tan pocos y son tan pocos las personas que atienden llamados, ¿no? Oigan, este cuate necesita un bastón, silencio. Oigan, esta señora necesita una despensa y vive con VIH, silencio. Oigan, la más draga invitó a Yuri, puta, todo el mundo grita al mismo tiempo. Sí. Es como, podemos enfocarnos realmente, podemos poner atención en un momento en lo que importa en la vida de la gente de nuestra comunidad, de las personas que viven con VIH. Es decir, hay un montón de cosas que pueden gustarnos y que pueden entretenernos, pero que al final del día no nos da derechos. Sí, no. No, y no logramos nada y si tenemos toda esa fuerza conjunta, podemos de alguna manera poner esa fuerza al servicio de nuestra comunidad en actos reales. Totalmente. Yo a diario te veo repartiendo medicamentos, repartiendo, cuéntame un poco de esta dinámica diaria de tu vida. En realidad, es un área que involucra toda mi vida. De hecho, ahorita, antes de entrar a grabar, tuve que salir a entregar medicamentos allá afuera, porque a donde voy yo pues es como, va el medicamento, traigo la bolsa llena de medicamentos ahorita, una bolsita entonces y de condones. Entonces, creo que parte de esta acción es como, antes yo veía que todo el mundo decía, no, hazte la prueba, hazte la prueba, hazte la prueba y es como, sí, ya me la hice y salí reactivo, ya, estás súper bien, ya, qué bueno. Es como, güey, hay un montón de pedos en las instituciones de salud, como que ya está bien y entonces tenemos doctores que dan citas desfasadas si todos los días estamos repitiendo que se tiene que tomar una pastilla, como porque los doctores dan una cita cada día a 10 de cada mes y entonces de repente te dan un día, una cita de 19, que esos nueve días no cuentan, desapareces, no te lo tomas, porque las farmacéuticas tienen frascos con 30 tabletas y los meses tienen 31 días, es decir, ¿por qué seguimos careciendo de salud mental por la falta de medicamento? Porque llego a mi farmacia y me dicen, no hay medicamento, no tengo, llámame el martes y ¿qué hago de aquí al martes? ¿Qué me tomo? No tienes medicamento, mi derecho se está viendo aquí violentado, totalmente quebrantado, entonces lo que nosotros hicimos fue hacer un llamado a la comunidad que vive con VIH y es, tráiganos todos sus medicamentos que no estén usando, si su amigo murió, si su pareja falleció, si ustedes tienen un colchón muy amplio, donenlo y así poquito a poquito hemos ido agarrando y ahorita tenemos un montón de medicamentos, nos han donado hasta diálisis peritoneales, es decir, cosas que dices, yo no sabía que eso existía y entonces de repente nos hablan y oye, pues es que mi hijo está súper mal y está en el IMSS y necesita epinefrina, es como de, creo que nos donaron, güey, búscala y ahí está y vas y la llevas al hospital. Pero además, ¿sabes qué me gusta mucho? Me parece súper bonito que además entregas y entregas una despensa y entregas un mensaje bonito. Sí. ¿No? A mí, yo te veo y se me quiebra mucho el corazón porque veo la desesperación de muchas veces que el sistema no funciona y que desafortunadamente como comunidad tampoco funcionamos a veces. A veces no y creo que es tantísima la gente que no vive sus diagnósticos públicos que a veces una nota te va a sentir como mejor. Sí, claro. ¿No? Entonces, pues cada que mandamos medicamento o donamos algo tratamos de ponerle algo para que después lo lean y sientan que realmente no están solos, que hay alguien que les pueda ayudar, que hay personas que están ahí que pueden acercarse y ese sentido de no estar solo aunque estés físicamente solo vale mucho porque el VIH lo que hace es aislarte. Sí. Te aísla. Hay muchísimas, muchísimas enfermedades que pueden tomar tu vida, que toman tu vida. El VIH toma control de ella y entonces hay que hacer acciones para mitigar ese control y obviamente esta resistencia que tiene que haber de no podemos vivir con las condiciones que el VIH nos dicta, que la población nos dicta a partir de un diagnóstico. Claro. Hay que ser libres, hay que, si quieres coger, coge, usa condón, usa lubricante si no lo quieres usar entonces tienes que estar indetectable, toma tus medicamentos. Hay una responsabilidad también ahí, ¿no? Ser puntuales en los servicios de salud, tomar nuestros medicamentos, acudir a nuestras citas médicas, hacernos nuestros exámenes de laboratorio, cuidarnos, esa es la responsabilidad. Si alguien viene y dice tu responsabilidad es decirle a los demás no lo pelen. Sí, claro. La responsabilidad es siempre con nosotros mismos. Sí, cuidarse. Cuidarnos para nuestro bien, para estar mejor, para tener una mejor calidad de vida. Ay, Alain, si pudiéramos hacer una cartita, como diríamos, cartita Santa Claus, no con las instituciones, con la población, con la sociedad civil que está a la prueba que cuando se organiza y se junta funciona mucho mejor que a veces las instituciones. ¿Qué necesitas? ¿Qué podemos hacer? Yo creo que lo primero quiero educarse. Hay un montón de gente que nos llega con el corazón bien roto. Sí, porque hay mucho estigma de interno. No es posible, o sea, es 2021. No es posible que gente todavía esté siendo echada de sus casas. No es posible que esté siendo corrida de sus trabajos. No es posible que tengan miedo a buscar un trabajo porque saben que les van a hacer una prueba. Que sus amigos los abandonen. Que sus amigos los abandonen, que les dejen de hablar, que sus hermanos les tengan miedo o asco, que sus parejas los rechacen. Y que se usen palabras horrorosas. No podemos seguir así, pues. Ok, ese es uno. Eso es técnicamente fácil, pero ya en acciones más como en el campo de acción, ¿qué podemos hacer? Lo primero es, yo creo que, un mensaje muy directo para las personas que viven con VIH, estamos viviendo un tema muy complejo al respecto de nuestro sistema de salud. Entonces, creo que tenemos que documentar todo lo que está pasando. Porque, como bien lo dijo Ricardo, hay mucha gente que vive en el anonimato. Y poner una queja te exhibe de alguna manera. Entonces, graben, tomen fotos, tomen esta documentación que ustedes pueden hacer sin publicarse ustedes mismos y busquen a las personas que estamos constantemente denunciando esto públicamente. Eso va a ayudar muchísimo a que se desatoran muchas cosas. Lo tercero, yo creo que hay que voltear a ver el trabajo de las organizaciones de la sociedad civil que no están teniendo como mucho apoyo. En materia de VIH hay un montón y ahora con la pandemia de COVID-19 desaparecieron muchísimas y entonces eso se redujo a que unas cuantas ahora están haciendo el trabajo que antes hacían muchas. Donen a las organizaciones que ven que están trabajando, apoyen. Además de educarse, creo que también es muy importante que cada uno se haga sus pruebas. Por ahí decían, Ego decía cada seis meses. A mí cada que me preguntan ¿cada cuándo me hago? ¿cada cuándo estás cogiendo sin condón? ¿cada cuándo te estás poniendo en riesgo? Claro. Hazte tus pruebas cada que te estés poniendo en riesgo, cada que no uses condón, cada que no uses lubricante. Si no estás en PrEP, en Ciudad de México está el protocolo de PrEP o más bien el programa comunitario de PrEP en todos los estados debería de estar disponible. Deben exigirle a los gobiernos estatales que tengan sus programas comunitarios de PrEP ya listos porque el medicamento ahí está. Y ahí es donde la unión y la fuerza en redes para presionar gobiernos y demás. ahí debería de estar la energía. Ahí está, ahí debería, ahí deberíamos de poner atención por qué no hay medicamento, por qué no hay PrEP en todos los estados, por qué no hay condones, por qué no hay lubricantes, por qué las trabajadoras sexuales siguen comprando sus insumos cuando es una obligación del Estado dárselos. Claro. entonces creo que hay un montón de cosas que podamos hacer siempre y cuando pongamos atención en las necesidades de otras poblaciones. La empatía. Ay, Alain, pues, te aprecio mucho y aprendo mucho de ti. La verdad, muchísimo, muchísimo, muchísimo. Te agradezco mucho que estés aquí. No te vayas porque nosotros seguimos aquí en The Gay Plus Night Show. sin duda alguna un tema que, pues, nos atañe a todos y a todos tarde o temprano estas historias nos llegan al corazón como lo hemos vivido aquí en este momento en esta, pues, sala, ¿no? Y nos parece algo tan lejano muchas veces y yo quiero decir aquí también que, o decirle a la heteronorma que esto puede pasarle a usted, a todos. Así es que la información tiene que estar aquí. Tenemos que hablar, como ya lo dijimos, de este tema porque si no nos va a suceder una y otra vez. Pero creo que también Alain ha tocado un tema fuertísimo e importantísimo. De repente nosotros nos queremos subir al tren del activismo, a este espacio de la acción y creemos que solamente con compartir una nota, con bufar en redes sociales estamos haciendo algo y no. Hay que salir literal, como lo ha hecho Alain y como lo han hecho muchos otros, a partirse de la madre. Oigan, y me gustaría poner aquí en la mesa, aquí en la mesa y teniendo estos tres grandes, los temas más incendiarios que podemos encontrar con respecto al VIH. Como, por ejemplo, ¿cómo es posible que se ha encontrado una vacuna a un año de la pandemia del COVID o la COVID y no tenemos una vacuna para el VIH? ¿Alguien quiere responder? Hamid, Baruchón, Alain. Yo he escuchado a muchísimos, sobre todo científicos que dicen que el VIH es como tiene otra naturaleza. Sin embargo, para muchas personas como yo, creo que la principal razón es la discriminación y el estigma que hay, porque al principio fue una epidemia que afectaba mayormente a hombres que tenían sexo con hombres y lo sigue siendo. Entonces, si vamos con ese dato, pues creo que el estigma sigue ahí y el prejuicio y la discriminación y al final es como, pues para qué esforzarnos en una vacuna si al final los que se mueren son los Jotos. Qué fuerte, ¿no? Es un tema de prioridades, creo, porque además la forma en la que se transmite uno y se transmite el otro, las consecuencias y sobre todo las poblaciones afectadas, todo eso sumado es como, pues no hay tanto problema, pues ahí están. No, y hay también otra idea, no sé qué tan ciertas sean, ustedes los especialistas lo dirán, pero circula en el imaginario colectivo que dice que, pues les conviene más a las farmacéuticas tener un esquema de venta de un tratamiento tan caro y además, pues que requiere de un nivel de apego tan importante que encontrar una cura definitiva. ¿Qué pasa en ese sentido? Pues mira, efectivamente sí hay intereses económicos muy fuertes por parte de algunas empresas farmacéuticas, pero la investigación en materia de VIH y de muchos otros temas de salud también se hace, por ejemplo, desde las universidades, desde centros de investigación públicos que en conjunto con el sector privado pues desarrollan este tipo de productos, ¿no? Entonces en ese sentido es que, o sea, yo sí tengo la confianza de que no es necesariamente de que por ahí quizás ya tengan la vacuna o la cura y no la han querido sacar porque en realidad, o sea, por ejemplo, aquí en México los diversos estudios clínicos que se hacen, se hacen en colaboración por ejemplo con algunos institutos nacionales de salud, con universidades de mucho prestigio, entonces... Los investigadores no están vinculados a esos intereses, ¿no? Exacto, no necesariamente están vinculados, entonces ahí es donde creo que también tenemos por un lado que tener esta confianza de que sí hay avances importantes, pero también tenemos que seguir exigiendo como comunidades de personas viendo con VIH, como comunidad LGBT, etcétera, pues que se acelere esa investigación, porque se le tiene que poner más dinero, se le tiene que poner más atención, ahorita con lo de COVID todo fue así como de a ver cuánto quieres, toma lo que sea para desarrollar la vacuna porque todo el mundo está muriendo y con VIH, efectivamente, como dice Alain, pues tardó muchísimo, ¿no? Pero entonces, si ya tuvimos esta experiencia de COVID y vimos que sí se puede, pues exijamos también que el tema de VIH se acelere toda la investigación científica. Sí, y yo quisiera complementar con, digo, yo soy médico, soy psiquiatra, pero no soy infectólogo, pero sí es verdad lo que dice Alain con respecto a que tiene otra naturaleza, o sea, por eso es que también ha sido complicado encontrar una vacuna, porque desde el punto de vista biológico, el VIH es un virus diferente al de al SARS-CoV-2, pues, ¿no? Y ha sido complejo porque es muy listo el fregado virus, muy listo, y ha logrado evadir como lo que conocemos hasta ahora, cómo encontrarle una vacuna para evitar que se pueda transmitir la infección, ¿no? Eso es por un lado, pero también coincido con lo que comenta con respecto a que probablemente es un tema de interés o de falta de interés o de voluntad, pues, ¿no? Como para poder invertirle lo suficiente y para poder encontrar de una manera más rápida probablemente las vacunas. Sin embargo, yo también confío y como lo comenta Baruch, también confío en que puede haber un cambio en este sentido. Uno de los ejemplos que más se da alrededor de la academia que nos enseñan cómo han sido los movimientos y cómo eso puede mejorar una respuesta en salud ha sido justamente el movimiento de las respuestas al VIH y cómo la comunidad LGBT en los ochentas, en los noventas, logró una unión de tal manera que se logró el avance y se logró que la inversión en investigación y la inversión en políticas públicas fuera hacia tratar la infección por VIH desde diferentes frentes y hasta la fecha sigue. Sin embargo, probablemente necesitemos, como lo mencionaba la INA hace un rato, nuevamente tener ese espíritu de comunidad y nuevamente volver a alzar la voz, volver a exigir, volver a demandar lo que necesitamos para que esto se detenga. Oye, y la empatía que se dio también a raíz de la COVID con respecto a la gente con VIH, a lo que voy. Tenía yo unos primos, estábamos platicando y uno de ellos fue el que me hizo entrar en razón, me dijo, nosotros estamos viendo esto, pero ustedes, el colectivo LGBT, lo vivieron hace años con el VIH y de alguna manera no sabían y se encerraron ni tenían y veían morir a sus... Le dije, pues sí, Prín, tienes toda la razón. Espero que este momento empático que tenemos nos haga avanzar un poco más a nivel pues ciencia, ¿no? Sí, total, y además es importante esto que mencionas de que vivimos muchas tragedias pero también a raíz de ellas se crearon organizaciones, colectivos, movimientos culturales, artísticos, expresiones de todo tipo alrededor de lo que significa el VIH. Entonces también eso fue una muestra de que cuando nos unimos pues sí podemos salir adelante y a mí algo que creo que hoy en día tenemos que volverlo a hacer también por esta cuestión que mencionaba hace ratito respecto al Chemsex, ¿no? El uso de cristal que nos está pegando muy fuerte como una nueva epidemia en nuestra comunidad y si no cerramos filas nos va a pegar tanto como quizás lo hizo el VIH en los 80. Quiero leerles algo y a ver ustedes qué opinan. Textual, lo quiero leer textual. El desabasto de medicamento no es un asunto circunstancial sino resultado de políticas claramente homofóbicas. ¿Nos pueden dar luz con respecto a este polémico tema que pues nos ha llevado a tantas manifestaciones, ¿no? Hasta a pedrear ahí el INSS y tal. ¿Quién sabe quién fue? Yo creo que no está diciendo ninguna mentira. Va a ser muy difícil de probar eso. Sin embargo, es una conversación que hemos estado teniendo las personas que vivimos con VIH, sobre todo en los grupos de apoyo, desde hace... desde que inició esta administración porque el desabasto de medicamentos desde que inició el acceso universal a los medicamentos antirretrovirales de forma gratuita en México desde el 2001, 2003, 2001, 2002, 2003, existe un desabasto, ¿no? Una falta de algún fármaco, la llegada tardía de algún otro, pero nada como lo que estamos viviendo ahorita. Ahora es terrible. Incluso los mismos médicos tratantes de algunas instituciones públicas están realmente alarmados de que en este fin de año estamos viendo una falta de varios medicamentos antirretrovirales al mismo tiempo y se les está tratando de hacer cambios a partir de esta falta. Si dicen, ¿no? En el gobierno es que estamos comprando, estamos haciendo, estamos cambiando todo que por corrupción... Primero lo que yo preguntaría es si el tema es la corrupción, ¿cuántas farmacéuticas, cuántas empresas están siendo denunciadas, investigadas y todo por esa parte? Hasta ahorita no hay ninguna. Que tenga antirretrovirales, ninguna. Hubo una a la que se le quitó la venta y después se le regresó porque era la única farmacéutica que podía tener. Pero además, Alain, si ese es el problema, pues combates la corrupción. No compras, no dejas de comprar medicamentos. Y además, el combate a la corrupción no debería de ser una ecuación en donde unos pierden y otros no. El combate contra la corrupción de este gobierno no debe de ir en intercambio por la salud mental o la vida de las personas que vivimos con VIH. Entonces, esto que nos dice, por supuesto que es una teoría, ¿por qué? Porque volvemos a lo mismo. Es una epidemia concentrada en México en donde los hombres que tienen sexo con hombres y las mujeres trans son las principales poblaciones epidemiológicas afectadas. Entonces, ¿a quién le afecta que se mueran? Ahora, Alain, ahí está esto que dices, ¿no? Han pasado ya prácticamente tres años de esta administración y no se tiene claro. ¿Ustedes tienen datos, papeles, referencias de las supuestas compras, de las no, de las licitaciones o de algo cierto de que implique una posible llegada pronta de medicamentos? El grave problema que estamos enfrentando en este momento es que algunos medicamentos están siendo comprados y otros no. Entonces, es como compro algunas claves y otras no, pero todas esas claves dependen de la vida de muchísimas personas. Y además de que... Y el apego a un tratamiento que tiene tiempo. Y eso creo que también no se termina de comprender. Este nuevo gobierno también tiene una nueva cadena de suministro que involucra a una nueva empresa que no tiene la capacidad logística de dar medicamentos a todo el país, ni de bodega, ni de transporte. Y entonces, por eso estamos recibiendo estas respuestas de llámame el miércoles, llámame el viernes, la próxima semana a ver si ya llego. Y entonces, pones en un estado tal de ansiedad a la persona si todos los días todas las instituciones internacionales, públicas, médicas, los activistas estamos diciendo que una pastilla tiene que ser tomada al día para tener una mejor calidad de vida, lograr la indetectabilidad y vivir una vida tradicional y tranquila. ¿Qué mensaje se da cuando en una farmacia no te dicen no tengo medicamento? Sí, claro. Pues te vas a morir. Veinte años viví con VIH. El 14 de febrero del 2020, mi hermano Oswaldo Calderón perdió la lucha por el hartazgo, por el cansancio de ir a ver si había llegado el medicamento o no. hasta que un día dijo basta ya. Esos momentos no pueden seguirse repitiendo. Este gobierno no puede seguir con estas normas. ¿Qué es lo que pasa? Y no nada más la gente con VIH, los niños con cáncer y tantas otras cosas. Entendemos que un gobierno es complicado, pero lo que a mí en lo particular me tocó vivir es muy difícil. Y aquí a los tres les agradezco infinitamente el esfuerzo que hacen cada uno desde su bastión por todas estas personas que día con día se van desgastando, que van dejando el alma y el ánimo ahí en esas instituciones que nos ven como un número y que no hacen otra cosa más que dar largas. Aquí a ustedes tres en particular les agradezco porque ustedes son unos superhéroes, tienen esa talla. Lo que tú haces, lo que tú haces y lo que tú haces es algo insólito y lo tendría que hacer el Estado. Y yo creo que es momento también, nego, de decir qué lección nos queda a nosotros. ¿Por qué? Pues bueno, sí, efectivamente nosotros siempre decimos denle like, compartan. Ahora, ¿qué están dispuestos a hacer? Imagínense que los seres que más queremos, los seres que más amamos, los amigos que hoy están viviendo con VIH pueden estar sintiendo que prácticamente tienen una pistola en la sien y no porque la tengan, simplemente porque no están teniendo sus medicamentos. ¿No vamos a hacer nada al respecto? ¿Vamos a seguir callados? Una mente tan fuerte como la que tenía superperros, Valdó Calderón, soportó, aguantó y llegó hasta donde porque tenía eso justamente una gran cesera. Pero, ¿qué pasa con la gente que no y que tiene esta arma aquí? Y la ansiedad y la paranoia y el dolor y demás. Manejar eso es impresionante. Yo creo que es importante que como sociedad, como comunidad, nos unamos, hagamos una balanza de nuestras prioridades. No, ¿está bien disfrutar una vida de derechos? Sí, no está mal. El hecho es que nuestros privilegios nos nublan de repente. Entonces, si podemos tender la mano, podemos ser mucho más verbales, mucho más activos en acciones específicas, no solamente en retuits y en cosas así, podremos construir una mejor realidad para nuestra comunidad LGBT. Muchas gracias. Totalmente. Muchas gracias. Ay, pues bueno, nos vemos en la próxima. Sépanse que todos los jueves tenemos una nueva emisión. Es importante que guarden estos documentos, que por favor los compartan. Es interesantísimo esto que está pues haciendo The Gay Plus Night Show. Nos vemos la próxima. Cuídense mucho. Gracias. Gracias, chicas. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias.